Damas y caballeros, buenas tardes. Les habla el Capitán desde el Puente de Mando. Quería darles una importante información actualizada sobre nuestro itinerario. Debido a la evolución de esta emergencia de salud pública, las autoridades de muchos países están cerrando con efecto inmediato sus puertos a todos los bancos de Husserl. Esto limita lamentablemente nuestra capacidad para ofrecerles el viaje de sus vidas que les cometimos. La mayoría de los puertos de llegada en nuestro itinerario han cerrado de hecho a los bancos de Husserl. Por esto, de la actual propagación mundial del brote de coronavirus, no podemos continuar con nuestro itinerario como estaba programado. Y nuestra vuelta al mundo termina aquí, en Sidney. Por este motivo, estamos trabajando ahora para permanecer en Sidney por un periodo de tiempo mayor del planificado originalmente, con el objetivo de organizar nuestro viaje de regreso a casa. Actualmente, estamos elaborando dos opciones. La primera, viajar desde Sidney hasta vuestro destino final en los próximos días. La segunda, que estamos explorando navegar directamente hacia Dubai, u otro puerto alternativo si Dubai no estuviera disponible, sin hacer paradas intermedias en ningún otro puerto, para permitirles volar de regreso a su casa en un viaje más corto y confortable. En esta segunda opción, se quedarían a bordo aproximadamente por dos semanas más. Recibirá una comunicación escrita en sus camarotes. Les ofrecerá un cupón equivalente al 50% del valor de vuestro paquete de crucero actual. Para ser utilizado en futuros cruceros hasta el final del 2022. O, como alternativa, les ofrece un reembolso del 35% del valor del crucero que será saldado a través de vuestras respectivas agencias de viajes. Además, MC cubrirá todos los gastos de vuestro viaje de regreso hasta el aeropuerto más cercano a casa disponible. Desde Sidney, Dubai, u otro puerto alternativo si Dubai no estuviera disponible. En nombre de MC Cruceros, deseo ofrecer mis disculpas para esta situación que está afuera de nuestro control. Lamentablemente, las actuales circunstancias fallantes nos obligan a dar la prioridad a vuestra salud y bienestar. Gracias por ver el video.